¿Qué es la privada o pública? Que tengamos el suficiente valor numérico que puedan avalarlo como los representantes de los artistas manejados en gran parte en su junta directiva, en sus instancias donde estamos los artistas, pues estemos nosotros mismos dando el ejemplo y también participando directamente como los gestores que debemos ser todos para que los artistas seamos reconocidos, que no sean tres o cuatro que son reconocidos a nivel mundial, sino que todos los artistas tengamos escenario, tengamos auditorio y tengamos especialmente presencia y fuerza y mucha contundencia en la presentación como algo muy importante, como unos profesionales verdaderos de lo que estamos haciendo, que es lo que nos gusta y lo que sentimos. Los artistas en general no solo producimos cultura, no solo producimos conocimiento, no solo producimos algo bello, algo hermoso que recrea el alma, sino que también producimos plata. Y también producimos cultura, no solo producimos en la presentación de los artistas, pero no solo producimos que noificamos la ventaja. Y que no haya idea de los grandes artistas internacionales que han descollado en el escenario mundial o en el escenario nacional. Y me preocupa, dentro de estos términos, que la pelea más fuerte que tendríamos que dar como artistas es contra la politiquería, contra aquellos avivados que saben hacer discursos, que saben convocar a las masas para lograrse incrustar en estas entidades que fueron y que son forjadas por gente como nosotros que vale la pena ahorita felicitar a quienes han iniciado y gestionado esta iniciativa pero que estos politiqueros finalmente se enquistan en el poder porque van a manejar un presupuesto muy grande van a manejar puestos de trabajo, van a manejar influencias y tráfico de influencias, conexiones internacionales y una cantidad de aspectos que nosotros si partimos desde una organización fresca, objetiva, real tenemos que tratar de prevenir porque que nosotros nos paremos en un escenario, ustedes como cantantes como compositores, como autores, como poetas, como pintores, como escultores todos esos eventos van a producir inmensas cantidades de plata y hay que hacerle ver a las autoridades, a los políticos que eso también es importante y que nosotros debemos tener el control para beneficio del gremio o de los gremios que tenemos que hacer una gran capacitación a nuestro interior para profesionalizarnos, para llegar a especializaciones mucho más profundas con mucha más capacidad para que se nos reconozca en el ámbito nacional e internacional entonces ese aspecto legal del manejo de estas entidades porque muchas veces nosotros las dejamos al garete y las vienen a aprovechar, son una cantidad de oportunistas que van tras el poder en la área de danzas estamos un poco más atrasados que ustedes hace pocos días en la asamblea distrital de danza manifestaba yo que el área musical ya tenía más avance y tenía los conceptos mucho más claros con respecto a la posición frente al instituto, a la creación del instituto de las artes como todos los artistas tenemos nuestras necesidades pero también vemos que la única solución no para nuestras necesidades pero sí solución para manejar nuestras políticas de Estado frente a nuestro arte es sin lugar a dudas unirnos y de ahí que desde el punto que yo estoy trabajando como presidente de la Asociación de Festivales Folclóricos en Colombia nos damos cuenta que no podemos ser islas en un gran archipiélago del arte sino que tenemos que empezar a formar continente y formando continente es simplemente unirnos para crear nosotros mismos como artistas unas políticas de Estado que cumplan no solamente con nuestras necesidades económicas sino con nuestras necesidades sociales ahí en el área de danza hay una problemática supremamente grande que es con respecto a los equipamientos culturales nosotros como área de danza no tenemos sino simplemente la asamble no tenemos espacios, no tenemos escenarios nos cerraron al mismo tiempo el Teatro Colón, el Teatro Jorge Elías del Gaitán y entonces nos vemos abocados a utilizar el desarrollo comunal auditorios que no están en las condiciones apropiadas para ejercer nuestra actividad de manera que hemos sentado también una voz de protesta en ese sentido para mostrarle a los entes gubernamentales en este momento que generalmente son artistas o yo los llamo artistas entre comillas artistas de escritorios artistas que se sientan detrás de un escritorio a ejercer políticas culturales cuando no ejercen una actividad cultural esa es una realidad y este Instituto de las Artes es un ejercicio muy válido para llegar allí y ya saben ustedes que la Junta Directiva del Instituto de las Artes requiere por urgencia la participación de seis voceros de los diferentes sectores pero seis voceros que no los nombra el distrito los voceros deben ser generados del mismo sector cumpliendo los perfiles que todos estos procesos administrativos exigen pero que sean nombrados por nosotros que sean que sean no sé me imagino se trabaja con maternas creo ¿no? cumpliendo todos todos los requisitos que que el Estado exiga pero deben ser nuestros voceros esa es una realidad que nosotros no podemos desconocer y a eso apunta la mesa escuchando atentamente y lo primero que voy a hacer es felicitar a los fundadores de Colarco yo creo que esta es una iniciativa interesante e importante he oído las personas que se han presentado aquí estoy totalmente de acuerdo con usted en los artistas de escritorio eso es una de las paredes grandes que vamos a tener para tratar de estar en esa junta directiva es muy complicado cuando cuando se sienta en el banquillo de un equipo de fútbol alguien que sabe de fútbol o de pronto sabe de otras cosas y entonces es más difícil todo yo tengo bien clarito que el camino es difícil pero creo que lo que estaba diciendo ahorita el maestro de que todos tenemos para el mismo lado que la dirección es esa que los artistas es esto y no preocuparnos después de que convocantes miles llegamos aquí 40 personas hoy tenemos el presidente de danza viene al presidente de los doctores y oposentores de colombia y estamos hablando de 4.800 personas que con toda seguridad cuenten conmigo como un co-equipero para este trabajo en este momento esta mesa va a trabajar el tema de Dardis va a trabajar el instituto distrital de las artes acuérdense que hay de por medio muchos intereses y son intereses no solamente artísticos sino económicos son intereses sociales son culturales son patrimoniales una realidad que empieza a regir a partir del primero de enero y que en el mes de agosto ya entrará en su confirmación y en su bautismo y en su bautismo